Los discípulos son designados, estos 72, es decir, ellos no levantan la mano para que los envíen, ellos son elegidos, son llamados y esto significa que Dios toma la iniciativa con todos nosotros, Él es el que llama y llama a un servicio que lo desempeñamos a través de un oficio o de un trabajo para bien de muchos, por eso uno no vino al mundo a trabajar, vino a servir y pues el que vino a trabajar pues se quiere llenar su bolsa de dinero, el que vino a servir ha comprendido que su vida es un llamado, es una vocación.